Este es el Moisés, Gratitude Reading, ya es que sí Oh gracias, gracias, gracias Señor Toda mi adoración sean para ti Digno Señor Digno eres tú, Padre poderoso Digno eres tú, eres maravilloso Digno eres tú, me diste talento Eres mi refugio y siempre mi sustento Eres todo lo que tengo, sin ti no soy nada Todos los días eres mi mejor almohada Si me ponen a escoger a ti te escogería No hay elección, en esto eres mi vida Oh gracias, gracias, gracias Señor Toda mi adoración sean para ti digno Señor Si tú no estás nada podrá salir Tú eres todo, todo para mí Mi motor, mi vida, también mi existir Mi anhelo Padre amado es que habites en mí Oh gracias, gracias, gracias Señor Toda mi adoración sean para ti digno Señor Digno eres tú, Padre poderoso Digno eres tú, eres maravilloso Digno eres tú, me diste talento Eres mi refugio y siempre mi sustento Eres todo lo que tengo yo Sin ti no hay canción Porque no hay inspiración A un recuerdo cuando llegaste tú A un recuerdo cuando me brindaste luz A un recuerdo cuando estabas ahí Dándome la mano para contigo seguir Desde ese momento cambiaste mi vida Desde ese momento encontré la vía, el camino Que lleva a la salvación donde al final Tú esperas por mi Señor Oh gracias, gracias, gracias Señor Toda mi adoración sean para ti digno Señor Cuando estás, oh Señor Jehová Me haces suspirar Cuando junto a mí tú estás Sé que es difícil de seguirte Padre amado a ti Pero tú me amaste a mí Sé que es difícil de seguirte Padre amado a ti Pero tú me amaste a mí Tú me amaste a mí Me viste primero Me brindaste refugio Tu amor verdadero Llenaste ese espacio Que faltaba en mi vida No sé cómo lo hiciste Me elegiste ese enseguida Desde ese momento que te conocí Mi vida cambió Y hoy me rindo ante ti Hoy te alabo También te sirvo Te alabo, te sirvo Y también camino para ti Oh gracias, gracias, gracias Señora Toda mi adoración Sean para ti digno Señor Digno eres tú Padre poderoso Digno eres tú Eres maravilloso Digno eres tú No hay diste talento Eres mi refugio Y siempre mi sustento Y es que sí Este es el Moise Desde el Teatro de los Sueños DJ Marcos Ey Yorkie Beat chapo en el beat True Eleven Ta producer Gratitude reading Y es que sí Llévatela Oh gracias Gracias, gracias, gracias Señor Toda mi adoración Sean para ti Digno Señor Digno eres tú Padre poderoso Digno eres tú Eres maravilloso Digno eres tú No hay diste talento Eres mi refugio Y siempre mi sustento Digno eres tú 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 Gracias.